Al menos 8 personas murieron y 12 resultaron heridas la víspera luego que una camioneta arrollara a un contingente de ciclistas en la zona de Manhattan cerca del World Trade Center de Nueva York. De acuerdo con el gobernador del estado, Andrew Kumo, el atentado fue cometido por una sola persona de alrededor de 29 años, inmigrante de Uzbekistán. De acuerdo con la Cancillería Argentina, los hombres que murieron fueron identificados como Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnuco, Ariel Ergil y Hernán Ferrucchín. Detalló que las víctimas integraban un grupo de amigos que celebraban el 30 aniversario de egresados de la Escuela Politécnica de Rosario cuando ocurrió el trágico hecho. Ante ello, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, escribió en su cuenta de Twitter, profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en Nueva York, nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas. Volvemos a hacer un llamado de paz para que estos horrores terminen. El acto terrorista ocurrió poco antes de que se llevara a cabo el desfile de Halloween que reúne a miles de personas disfrazadas por las calles del West Village, un sitio cercano al lugar del atentado. El evento ocasionó que las autoridades ampliaran la presencia policial en puntos clave de la ciudad, incluidos aeropuertos, autopistas y túneles. Ante el terrorismo que vivió Manhattan el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló de enfermo y perturbado al autor del atropello múltiple y afirmó que este tipo de ataques no deben ocurrir en su país. Asimismo, en respuesta al ataque, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional endurecer el programa de veto a las personas que quieran entrar al país. Ser políticamente correcto está bien, pero no para esto, escribió en Twitter. Pese a que las autoridades oficiales no han facilitado la identidad del terrorista, medios locales aseguran que se trata de Sayyufo Saipov, de 29 años, que al parecer vivía en el vecino estado de Nueva Jersey. NotiMex.